Hola comadres, como están chiquititas hermosas, hi comadres Comadre, ahora me levanté con tanta emoción, tanta alegría Porque ayer puse el video de denouncement de mis lentes Y ahora me levanté con tanta felicidad Muchos de mis comadres me están apoyando, todas mis comadres me están apoyando Y les encanta mi nuevo negocio, me hace tan feliz Gracias conmigo por todo el apoyo Ahora ustedes van a divertirse conmigo You guys are just gonna follow me around my day There were a lot of exciting things happening Y ahorita nomás estoy aquí con mis lentes, con mis babies And I'm just cleaning them These are mine, so I'm just cleaning them and then I'm putting them away Porque ahora I'm gonna have a little photo shoot with my glasses And I'm really excited, so I have to pack them up They're going with me on a little road trip And going to have a photo shoot Hi comadres, it's a little bit later Ya es poquito más tarde Ya me estoy empezando a listar Porque como les dije que I'm gonna have a photo shoot a ratito con mis lentes Pero primero de eso, voy a recoger una de mis amigas muy cercana a mí Se llama Juani, maybe you guys know her She has a store de botas y sombreros Sombreros, se llama Rocking Boots So I'm pretty sure you guys know who she is Es una amiga muy cercana a mí Y va a venir por su cumpleaños Y vamos a recogerla del aeropuerto And we're gonna hang out with her Y ella me va a ayudar con mi photo shoot y todo Ella me ha ayudado tanto con mi negocio Todo porque ella sabe mucho de negocios So she was the person that I would go to For every question, everything I needed Y siempre estaba ahí por mí Like, I feel like it's really hard to find Como una amiga o alguien en este industry To help you the way that Juani helped me Y por eso estoy bien agradecida con ella Y por eso voy a ir a recogerla en el aeropuerto I'm gonna go take her around L.A. And I was just gonna celebrate her birthday And also work at the same time Porque ella se me va a ayudar con mis lentes And I'm also gonna help her with her negocio Because she's gonna bring some items from her store So we could take pictures and everything Pero si, se llama Juani So you guys are gonna meet her later on And I'm so excited Ella es de Houston Y, um Ahora voy a empezar a listar I'm gonna do my makeup My hair is already done Super cute I just put it up in a half ponytail Que Emma, here Open it Oh, it's locked You're in my mom's car You're leaving? You're not coming to the floor? I have to get ready For what? Ya estoy lista I did my makeup And this is my outfit Really, that's your outfit right there And my sister's outfit right there I'm gonna change This is my outfit that I have And we're literally gonna be late To go pick up my friend Literally a transformation right now Um My sister's gonna go Because she's gonna be in the photo shoot Okay, guys Ya vamos en camino Ahorita estamos poniendo gas But we're on our way Todos estamos usando como Negro y blanco A los de la también se va a tomar fotos Con los lentes Blanco y negro Yo todo negro Pero este es un calorón Y yo, Wendy tiene todo negro también Me estoy masquillando Porque andaba bien podonga Andaba en las tiendas Le dije, apúrate Porque ya no vamos ¿Qué hace ruido? ¿Veas? Te traje uno Gracias Voy a decir Tienes Por fin Como no había tanto tráfico Pero llegamos por Juani Y su esposo Estamos yendo a su terminal Terminal 5 Y ya lo voy a textear Ya estamos aquí Estamos en el terminal 1 Ya vamos para allá ¿Estás nerviosa? Entonces, nunca he conocido a Juani Pero siempre hablamos Y siento que ya lo conozco Pero no Oh, my God Ella está bien Yo sé She is tiny You're so tiny I can't warn you Hi I know You're so tiny Hers is in the style 16 Los dos están usando mis lentes In the style what? 16 Los míos son black on black Y los tuyos son silver Los compadres también son de la comadre Sí A mí me gustan mucho el lente Ah, ¿no le gustan? O sea, que sí le gustan sus lentes No No, yo no soy mucho delante No lo defiendo a Juani Ya miramos que de verdad Esos que trae el compadre Se llaman como el compadre Se llaman Rogelio Rogelio No, Rogi No, Rogi ¿Te quieres poner los Rogi ahí? Rogi ¿O se lo vas a despreciar? No No, ya dijo en la cámara que no le gustaba No, le dijo que no le gustaban mis lentes No, no, yo dije acá ¿Cómo se dice? Se puso nervioso Are you in there? We're already here We are here In our destination Where were gonna do a photo shoot Decided to come to Santa Monica Like 2 Because they're open Ok, I'll open Take care Thank you We decided to come to a parking lot On top Like a rooftop Parking lot Porque I'd like to take one vamos a comenzar la grabación de fotos, estoy muy emocionada ¿sabes cómo twerk y todo eso? apenas no hombre ¿sabes cómo twerk y todo eso? no, no sé cómo twerk no es que nada ¿sabes qué guay? Sí, sí podemos hacerlo o podemos hacer todos tres ¿sabes qué hacerte al que estamos haciendo? showla ¿hieres que hacer un piczo? si, si no, si no tengamos одного de la cara ¿se pueden hacer un piczo? pero yo me siento mucho es mucho movement y creo que necesitamos una típada debería brocります la juana es la fotógrafa la juana es la fotógrafa esta chica es como una fotógrafa profesional esta chica es la fotógrafa no sabe ni cómo trabajar la cámara no lo sé sí chica, nos gustó así 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 sí así camínal caminale normal oh they all have beer too you gotta work for your food my hair is already so like because of the freeze it's been other way because there's sun still a little bit this one yeah okay guys um we decided that we're going to take three take three i usually say three like right there so i can know where to cut oh i never knew like three and then i'll start we decided to go to like a different restaurant but we decided to come here to coolishy town we are not sitting here coolishy town outside we are outside and we are like 10 es muy intenso mira esa patrón y la llegan a 80k y va a agarrar una botea y ella se la va a tomar sola sola? no dijimos que sola si etiquetan a su esposo le va a ayudar ya ya llegó la comida langostinos spicy y 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 nos levantamos son las 9-10 porque vamos a ir a desayunar y vamos a ir a desayunar y vamos a ir a tomarla a Hollywood ok ya estamos listos en dices me va a poderato les enseño más bien porque estoy sentada y se ven todas las loncas pero ah vamos a recoger a juan y ella agarra su hotel como a 20 minutos de nuestra casa somos en camino por ellos y le vamos a ir a desayunar creo que vamos a ir como a un restaurante de menudo y ahorita estoy usando los shades con madre en color cheetah super cute los también roji y como esto me hace bien chistoso porque allá en Houston pues allá no hay montañas y aquí hay muchísimas montañas y están como oh my god cerros, 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 cerros montañas cerros hay tantas montañas and they're like oh my gosh miren y ahorita pero los vieron de noche, ahorita y en la mañana cuando los vieron de día van a estar locos ayer estaba bien chido ayer estaba bien chido y ahora ya llegaron o ya llegamos por ellos no, yo vieron en una bicicleta diferente sí, esa es mi carro y mis clases aquí ya los tengo tras traje qué guapo tras traje sin crudas y nada qué gusto qué gusto se siente qué gusto qué gusto se ve muy bonito a los cerros, dice, ay no, que aburridos ahorita viene grabando porque ponía en la mano, si a lo mejor otra gente nunca ha visto montañas, tampoco, perdón a ver, pregúntale a la gente, a eso ustedes le llaman montañas o cerros yo y ella decimos que montañas porque no tienen piedras, y tú son cerros yo también digo que son montañas no es cierta, mentirosa yo les decía que son montañas y ustedes no son cerros que quieren, pues ponganse acuerdo, Juan y como te sientes happy, estoy bien feliz no, desde ayer no tengo cruda no me siento bien se guacaleó toda la noche no lo hicieron a quién le creemos tu ala llegaron tarde tus oídos no te dolen a leer o petezco a leer sillón porque se hacen los cerros por qué se hacen los cerros con un chicle se quita nunca se te dolen no, nunca había escuchado siempre, cada vez que metes en la montaña se te, like, your ears get clogged ya, pues, cada sores de rancho que veo amor, en mis ranchos no se metió por los oídos ya, venimos a comer viejo no sea así ya ve está como la Juani como el cajete está como la Juani como ves, nos cansamos de estar en acá eso, venimos al hotel venimos al hotel de Juani y aquí andamos con ellos y vamos a relajar solita y luego al rato fuimos a comprar bikinis y vamos a meternos al agua porque está en un calor aquí estamos de mala copa diri el compadre se está preparando una michelada yo estoy tomando pura cerveza de cartegalle y Juani tiene hambre pobrecita yo ya hace rato les dije miren lo que me tienen comiendo todos decimos no, no tenemos tenemos hambre y Juani pero yo sí es que se atacaron de comer a todos y yo hermano me comía un cóctel no le gustó vamos a ver una película ¿cuál película? la muchacha quemaba los caballos ¿muchacha quemaba los caballos? quemaba amada mira lo que me trajo mi amiga desde Houston están hermosos estos estas botas they're from Rockin' Boots ella tiene una tienda que se llama Rockin' Boots y estos los pueden ir a comprar para que seamos gemelas comares y que tengamos las mismas botas me trajo este es de Houston y también otras let's go let's go look at them I'm going to imagine this fall oh hell no because show them I love so yeah I feel in love yo nunca he usado botas así cuadradas pero instantemente me encantan mi amor mira agarra los dos te gustaron si me encantan mira también son esas mías es una del comadre no no me queda no te queda ¿cuál te gustaron más? las dos está bonita vea que nunca usa así de cuadrado pero si le quedaron si vayan a seguirnos en Rock'n Boots siempre tenemos muchos estilos muy bonitos y oh we should have had the hats tenemos también sombreros de todo tipo todo estilo precios muy accesibles para todos para que no vayan y gasten mucho así que síganos en Rock'n Boots si vea amor si sí sí síganos si síganos lojero también va a tener unas botas de Rock'n Boots pero saben que él nunca usa botas cuadradas pero ya van a tener ¿verdad? le mandamos a hacer unas al compadre y ya si vemos que a ustedes les gustan que lo apoyan y quieren de esas botas pues obviamente traemos son de qué Abrextrus 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 fuimos a Target yo y Juanmi porque los queremos meter a la aberca and we couldn't find bikinis so we just got a sports bra and then some biker shorts y decimos vamos a meter a la aberca vamos a ir al gimnasio vamos al gimnasio 4-11 amor 4-11 feel cold oh it feels weird with these shirts huh baby actually feels cold aquí están jugando a ver quién grabas al agua no 14 segundos escapar es que cuando me dijo ya ay yo no no voy a agarrar la impresión a ver dale no le puede espere póngale de nuevo vamos a ponerle recet pero es de niño ¿dónde le doy? a yo me la voy a poner Star al verde sí espere me caí una y vea tiene el tatuaje de juanín en su mano 1 2 3 como 5 no que cuando me dijo ya no voy a agarrar la presión no manches al lado al lado al lado ya está todo mojado el teléfono buenas buenos días ahora es domingo y ahora es el último día que juan y sus esposas van a estar aquí pero ahora también es el día que es su cumpleaños de juan y vamos a ir a su hotel ahorita vamos a ir a su hotel con unos globos y luego ella me dijo no puedo irme sin probar los tacos que siempre expones en tu Instagram que son las de Mera Mera es ok ella no sabe que los vamos a llevar esto pero le vamos a beber unas aguas de ahí la birria la Mera Mera y unos tacos pero estos tacos nomás son como un appetizer porque vamos a ir a comer a Santa Monica tenemos reservations pero ya son las 12 y yo sé que ellos tienen un chingo de honor porque allá en Houston son las que o no como las dos en la tarde salido y yo sé que ellos están muriendo de hambre llegamos al hotel aquí tengo los globos y luego ¿crees que una sorpresa? ¡Sí! 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 te enseñarles lo que nos trajiste we got birria tacos y yo tenía muchas ganas de esos porque siempre los ponen los compadres y yo tenía muchas ganas de esos porque siempre los ponen ¿están ricos? ¡Dale la verdad! feliz cumpleaños a la Juani feliz cumpleaños y yo tenía muchas ganas ¡Hola! 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 ¿Dónde estamos? We're in Santa Monica la trajimos a un restaurante que se llama Water Grill y allá está en la playa ¡Sí! ¡Vamos a comer los chiones sí es como tiene miedo ¿Ya te pones a las paredes? ¿Qué? ¿Te pones a las paredes? ¡Sí! ¡Zen los chiones en la playa ¡Mmm! Está bueno Está bueno, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Déjalo con la pequeña ¡No, ya me he hecho! No, ya le he hecho ¡Vamos! ¡Bien! No, ya me he hecho ¡No, ya me he hecho! ¿Uno, la voy a hacer para acá? A ver, lo vas a apagar ¿Cómo vas a hacer para acá? ¡No, ya! ¡Vamos! ¡Siento! ¿Está bien? ¡No, no! ¿Están los oysters buenos? Sí, sí, estaban deliciosos. No, no creo que así. Eso fue bueno. Fue un no para mí, ¿ok? Ya me llevo mi comida, got a lobster, she got lobster mac and cheese. ¿Sí? ¿No entró? No, David, no entró. No, no entró. ¿Nos vas a dar foto? No, no entró. No, no entró. ¿Y qué haces tú? Oh, ya terminaste. Me mandó madre con la comida del co-party. Y nos esperábamos. ¿No? Y nosotras apenas vamos a comer. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias! Espero que no tengas gluten alergia. ¿Qué? ¿Gluten? Alergia. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres algo? ¡Sí, por favor! ¡Sí, desechle! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Usted quiere, compañero? ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, ¿cómo se ve? ¡Piqué! ¡Piqué! Es el siguiente día y ya se va Parece que nomás llegamos y nos podemos ver Son las 5 de la mañana Voltea la cámara para que te vean No Como es que no venda Las 5 de la mañana Oh, you're right, thank you Compadre, ¿qué pasó? ¿Le faltó su camisa? Juan Cobaluga Me cambiaste porque traigo bicicleta Hija de tu pinche madre Eres una pinche vieja interesada Tú sí que te mueres de amor